de la Corte Nacional de Justicia. Quienes nos escuchan y nos miran. Doctor Saquicela, ¿hacia dónde va a enfocar su trabajo? Está apenas hace dos semanas posesionado. Y claro, me imagino que todo esto es una revisión general, papeleo y mirar cómo está la Corte. Pero en todo caso, usted como nuevo presidente, ¿para dónde va a enfocar su trabajo? Sí, en efecto, son unos pocos días que estamos en la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, por voluntad de mis compañeras juezas y mis compañeros jueces de la Corte Nacional. Yo creo que en primer lugar vale la pena destacar de que fue importante que en la Corte Nacional de Justicia hubo en primer lugar un ejercicio democrático y también dentro de ese contexto se llegó a una decisión unánime para la presidencia de la Corte. De casa adentro, a nosotros nos parece que es muy importante mantener la unidad de todos quienes hacemos la Corte Nacional de Justicia, los jueces, las juezas, funcionarios y funcionarias. Porque juntos queremos dar un mensaje al país, y este es un primer aspecto de nuestro trabajo, de lo que tiene que ver con la independencia judicial. Hay poca... ...de que defendemos la independencia judicial y pretendemos también garantizar independencia judicial en favor de los ciudadanos. Doctor Sagricela, hay poca confianza en la ciudadanía frente a la justicia. Concretamente, ¿qué ejes usted impulsará para que esto se revierta? Bueno, aquello de la poca confianza también creo que es necesario dialogar, porque en poca confianza quizá hay que entender que necesariamente los jueces adoptamos resoluciones que favorecen a unas personas y no favorecen a otras personas. Eso yo creo que es muy importante entenderlo. Y eso, señor periodista, sucede en cualquier sociedad y en cualquier estado del mundo. Sin embargo, no vamos tampoco a cerrar los ojos, a ponernos una venda, y claro, estamos muy conscientes de que existe una enorme expectativa ciudadana de un sistema de justicia. ¿Qué hacer frente a eso? Yo creo que, en primer lugar, lo que acabamos de manifestar, es decir, lo que tiene que ver con la independencia y con la imparcialidad de los jueces. Pero esta tarea no es solamente de quienes estamos dentro del sistema de justicia, señor periodista. Yo creo que es muy importante que los ciudadanos también podamos contribuir al respeto de esta independencia judicial y el sometimiento al reglamento jurídico. ¿Por qué? Por ejemplo, si es que los jueces adoptan una decisión y sobre esa decisión existe inconformidad, pues la propia ley, el sistema de justicia, prevé los recursos para poder impugnar las resoluciones y que éstas sean revisadas. Pero sí por una decisión que adopta un juez en cualquier parte del Ecuador. Hay una inconformidad porque no le favorece a un ciudadano la resolución. Y por ello, pensar que el sistema de justicia es ineficiente o no sirve, creo que estamos muy distantes de la realidad. ¿Y cómo cambiar la percepción, doctor? ¿Cómo cambiar y lograr lo que usted mismo está hablando de una justicia independiente, clara, transparente, que no tenga impunidad, que en los hechos que se presentan diariamente se logre que la ciudadanía diga y tenga confianza? Yo creo que de dos vías. De parte de quienes somos parte del sistema de justicia, evidenciando nuestra independencia, nuestra imparcialidad y nuestra actuación transparente. Eso es lo que nos corresponde a quienes somos parte del sistema de justicia. Y de parte de los sectores ciudadanos, yo he dicho en algunas oportunidades que vayamos construyendo una cultura de respeto a la norma jurídica, de sometimiento al ordenamiento jurídico. Ese es, en cambio, la contribución ciudadana. Señor periodista, lo que hay que entender es de que vivimos en un Estado de derecho, es decir, regido por normas jurídicas. Sin duda. Y un Estado democrático. Entonces, en ese sentido, yo creo que quienes somos parte de la función judicial, ciertamente, debemos estar muy dispuestos a siempre mejorar nuestro trabajo en beneficio de la ciudadanía. Y del lado de la ciudadanía, el someternos al ordenamiento jurídico y propender a fortalecer el Estado de derecho. Créase que yo expreso de esta manera con absoluta realidad y objetividad. Porque de lo contrario, no va a ser posible fortalecer un sistema de justicia y con ello el Estado de derecho. Por eso, todos los ciudadanos tenemos que involucrarnos en esta tarea difícil, pero de suprema importancia para la sociedad. Usted habló algo, doctor Saquicera, que es real. ¿Cómo construir, cómo cambiar, que el ciudadano se involucre y respete la norma jurídica? Vivimos en un país donde muchas veces las leyes no funcionan o las normas establecidas. Es, claro, de alguna manera un llamado adecuado, pero que en este punto, mire lo que está sucediendo solamente en los hechos diarios, que vemos que jueces excusan o que sencillamente hay fallos en los cuales son inexplicables, que los mismos jueces no esparcen o no indican o no realizan la justicia adecuadamente. Entonces, ¿cómo la ciudadanía puede construir frente a unos hechos? Bueno, yo lo que creo es de que, entre otras cosas, de parte del sistema de justicia, también es importante que se dé respuestas cuando así corresponde, cuando así cabe, dentro del régimen disciplinario. Es decir, no tiene en la función judicial que existir un falso espíritu de cuerpo, sino que los propios jueces tenemos la atribución de cuando se resuelve un caso concreto, poder determinar si es que existe una actitud negligente, un dolo o un error inexcusable. Los propios jueces tenemos la potestad de corregir los errores de derecho que se hayan cometido en resoluciones judiciales. Así está configurado el sistema. Es decir, las Cortes Provinciales tienen la oportunidad de corregir lo que han hecho los jueces de primer nivel y a su vez la Corte Nacional, sus salas especializadas, los errores que pudieron haberse cometido en las resoluciones de las Cortes Provinciales. Pero ahí no hay un espíritu de cuerpo, doctor. Perdón que le interrumpe, pero hay veces y hemos visto que entre los mismos jueces existe ese espíritu de cuerpo o entre los funcionarios judiciales. No debería existir de ninguna manera. Además, el sistema jurídico se encuentra estructurado todos los días. En nuestras audiencias y resoluciones cotidianas tenemos que resolver sobre decisiones de jueces de otro nivel. Así está configurado el sistema jurídico. Por lo tanto, yo creo que quizá, si me permite usted, resumiendo en este punto, de una parte, es muy importante la independencia judicial, la imparcialidad. Mire usted que muchas veces se habla de independencia y quizá no logramos a determinar por qué la necesidad de la independencia. Y es por lo que estamos conversando. Los ciudadanos aspiran una administración de justicia que sea eficiente, que resuelva en tiempos oportunos y sobre todo, que haga justicia que resuelva el derecho. Para esto, que es fundamental que los jueces sean independientes e imparciales, que nadie les presione y nadie interfiera en sus decisiones, ningún poder del Estado, ninguna función, absolutamente nadie. Que los jueces tengan la serenidad y tengan también la valentía para adoptar las decisiones conforme corresponde. Así es como está configurado un Estado de Derecho. Y decíamos, de parte de los ciudadanos, que podamos contribuir en el sometimiento al ordenamiento jurídico y en el respeto a las decisiones judiciales. Solo de esta manera se va a fortalecer el Estado de Derecho, que finalmente es importante. ¿Por qué? Porque va en beneficio de la sociedad ecuatoriana. Usted ha hablado algo de la independencia que debe tener este poder dentro del país. Y claro, esto ha sido también parte de lo que muchos gobiernos han intentado. intentos algunos y han logrado controlar la justicia. Estamos a puertas de un cambio de gobierno. ¿Usted cree que eso le va a pasar? ¿Cree que van a intentar controlar la justicia? Bueno, yo como presidente de la Corte Nacional de Justicia y representante de la Función Judicial del Ecuador, precisamente como una muestra de independencia, no quiero hacer ningún juicio de valor sobre temas políticos electorales. precisamente como una muestra de independencia y de nuestra calidad de jueces. Los conceptos están claros que no son míos, son conceptos llevados como principios, como normas jurídicas a la Constitución y la ley que garantizan, no lo digo yo, la independencia judicial. Y por lo tanto, en todo momento nosotros haremos valer la independencia de los jueces en beneficio de la sociedad ecuatoriana. Lo demás, como decía, como muestra de independencia, ningún juicio de valor sobre temas políticos electorales. Doctor, ¿no le preocupa la posibilidad de que un nuevo gobierno Correíste esté a puertas? Y le digo esto porque puede acceder al poder y hay grupos en los cuales piden hasta revancha porque usted fue uno de los parte de los jueces que condenó a Rafael Correa. ¿Le preocupa? Nosotros lo que hemos hecho es resolver de conformidad con el derecho. Yo creo que en el país pueden existir diferentes mociones o diferentes criterios y eso es parte del ejercicio de la libertad y de los derechos. Pero nosotros hemos resuelto simplemente es el caso que usted refiere como cualquier otro de conformidad con la ley. De que me preocupe o no me preocupe sencillamente como he venido manifestando. Nosotros pensamos que el país entero debe estar consciente de lo que significa la independencia de la función judicial en beneficio de la sociedad. Ese va a ser nuestro norte, esa va a ser la brújula que nos va a permitir caminar en el fortalecimiento del sistema de justicia y del Estado de Derecho. Ahora, doctor, para lograr todo lo que usted me está indicando en estos ejes de tener una cultura distinta, de tener una independencia dentro del poder, ¿no le faltan jueces al país? Y esto le digo porque al Ecuador en comparación por habitante le faltarían jueces y jueces justamente que dicten estrictamente lo enmarcado dentro de la justicia. ¿No ahí también hay un problema? A mí me parece y gracias más bien por su pregunta avanzando en este diálogo señor periodista porque lo que usted pregunta realmente es muy importante. Mire que los ciudadanos reclaman justicia y una justicia eficiente y oportuna y con toda razón. Pero, señor periodista, es muy importante que el sistema de justicia cuente con los recursos adecuados. Entonces, mire, para dar un dato, el total de jueces en el Ecuador es de mil novecientos treinta y seis jueces. ¿Qué promedio tenemos de jueces en el Ecuador por cada cien mil habitantes? Tenemos nueve jueces por cada cien mil habitantes. ¿Cuál es el promedio sugerido por organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico? Por cada cien mil habitantes, sesenta y cinco jueces. Esto en que... Ahí tenemos falla. Claro, ahí hay problemas. Ahí hay falla, hay problemas. Eso es real. Entonces, mire, yo creo que los ciudadanos tienen mucha razón cuando les preocupan los tiempos de la resolución. Toda razón. Pero muchas veces no nos estamos percatando de que el Estado debe poner mayor empeño en apoyar al sistema de justicia en los recursos económicos que se requieren. Y hay que destacar que el sistema de justicia es importante. El Estado de Derecho es la única forma en la que se da respuesta a los conflictos de los individuos, a los conflictos sociales. Y con ello se consigue la armonía, la paz social. Esto no es cualquier cosa, no es una cosa menor y por ello hay que darle la importancia. Mire usted en cuanto al presupuesto. el presupuesto de la función judicial en el año 2017 419 millones de presupuesto para el Consejo de la Judicatura que es el encargado de la administración y gubernativa de la función judicial. Para el año 2021 320 millones lo que implica en Buen Romance una reducción del presupuesto de aproximadamente un 25 y si usted me permite en forma más concreta en lo que respecta a la Corte Nacional de Justicia nosotros somos 21 jueces entre jueces y con juezas y con jueces que no hay un número de 21 ahora hubo una última evaluación había 6 con jueces que están encargados de los despachos de jueces y se han nombrado algunos jueces temporales nosotros como jueces esto es importante decirlo así en un lenguaje muy claro tenemos audiencias todos los días generalmente dos audiencias de la mañana dos audiencias de la tarde despachamos causas procesos que vienen de todo el Ecuador porque la Corte Nacional es lo que se suele llamar una corte de cierre es donde se adopta la última de la última instancia en materia de casión exactamente bueno en términos de explicación y revisión entonces creo que sucede necesitamos la Corte Nacional no quedarnos en las resoluciones de casos concretos que es importante tenemos que avanzar en la jurisprudencia una alta corte tiene que generar pensamiento jurídico resoluciones con carácter general y jurisprudencia que es tan importante ¿por qué? porque a la hora de la verdad el derecho suele decir es lo que dicen los jueces en sus fallos en sus resoluciones y entonces la jurisprudencia da luces a todos los jueces del estado para poder uniformar los criterios y esto nos ayuda a la seguridad jurídica a la tutela judicial efectiva hacer realidad el principio de igualdad de los ciudadanos pero ¿qué requerimos para ello? requerimos personal requerimos personal requerimos las condiciones que son indispensables para poder trabajar y aún así mire esto no asomamos de quejosos ni mucho menos mire sencillamente hemos venido trabajando y es más un trabajo en que pese a las limitaciones que tenemos hay una importante productividad fuimos evaluados la corte nacional y ha existido un importante trabajo en lo cuantitativo y en lo cualitativo pero si queremos mejorar si queremos avanzar como otros estados en dotar de suerte jurídica de toda la judicial efectiva de sistemas de justicia eficientes como es el derecho de los ciudadanos ciertamente requerimos apoyo nosotros sin duda esperamos que exista el apoyo que es indispensable para nuestra tarea hay 7338 causas que están esperando fallo entonces claro si no tenemos la cantidad de funcionarios esto se dilata en meses y meses y eso sin duda es lo que desespera y evalúa la ciudadanía doctor es así fíjese usted que ese dato que usted proporciona es real es preciso sin embargo nada más destacar que en el año 2020 se recibieron 6.424 causas y se llegaron a resolver con lo que estaba algo pendiente 6.964 causas es decir ahí en ese dato se puede apreciar de que prácticamente se está al día es decir lo que va entrando al despacho se va generando respuestas pero claro nunca cesa nuestro trabajo nunca cesa todo el tiempo y todos los días ingresan causas de todo el país doctor nosotros estamos trabajando y vamos a conseguir mejores resultados sin embargo estamos haciendo notar de la necesidad que se tiene de fortalecer la parte presupuestaria para toda la función judicial del Ecuador apenas hemos dado los datos de la Corte Nacional de Justicia pero piense usted en todas las provincias señor periodista en las provincias del oriente en la costa en la Amazonía en todas las provincias donde se requiere apoyo para que la función judicial esté más eficiente y más cerca de los ciudadanos doctor antes de finalizar no podemos extraernos de un comentario un criterio suyo como presidente de la Corte Nacional de Justicia referente a los hechos acaecidos en las últimas horas en las cárceles del país que está sucediendo porque también la ciudadanía un poco mira justamente a las decisiones que realizan los jueces frente a este tipo de presos que actualmente ocasionaron lamentablemente una carnicería en los otros 36 de nuestro país yo creo que más allá de juez porque ya no estoy conociendo ningún caso concreto como presidente de la Corte Nacional yo creo que hay que lamentar lo sucedido en el Ecuador es muy lamentable y eso nos debe hacer pensar en aspectos jurídicos en aspectos de política del sistema carcelario y algo más nos debe hacer pensar qué nos pasa qué nos sucede como sociedad es muy lamentable lo acontecido lo demás yo creo que la reflexión que debe hacerse en el país de una vez o todas mire muchísimas veces en el ámbito académico fundamentalmente ha habido una enorme preocupación de lo que es el sistema carcelario la gente suele decir una cárcel penosamente es un cementerio de los vivos penosamente lo decimos de forma crítica incluso con indignación pero tiene que ir más allá de la preocupación académica y de los cientistas sociales y jurisconsultos sino que esto tiene que ser esto no corresponde desde luego a la corte nacional a las autoridades competentes a preocuparse mayormente por tener un sistema carcelario distinto muchas veces son aspectos mire usted ahí la reflexión señor periodista yo he reflexionado por ejemplo sobre el sistema de justicia y la parte presupuestaria y las deficiencias económicas que tenemos muchas veces pueden ser sectores que no haya tanta preocupación como el sistema carcelario es decir tal vez olvidados tal vez condenados a los tracismos yo creo que es importante llegar a reflexionar sobre la relevancia que tiene para una sociedad no solamente una atención al sistema de retención social sino desde el punto de vista de esta preocupación humana sino sobre todo que se cumplan las finalidades constitucionales y jurídicas que tiene un sistema de rehabilitación social que en buen romance es la rehabilitación y la reincorporación de las personas condenadas a la sociedad entonces en eso hay que reflexionar y hacerlo realidad esos son conceptos jurídicos de política criminológica de política judicial que están en el mundo y que desde luego no podemos abstraernos de aquello en el Ecuador Doctor desea el éxito en la gestión el Doctor Iván Saquicela Rodas el Presidente de la Corte Nacional de Justicia comentando varios temas justamente de la cultura que vive nuestro país le envío un abrazo grande un buen día doctor un abrazo señor periodista muchas gracias por este diario lo propio es tiempo una pausa nosotros